La Guardia Civil ha intervenido más de 120 toneladas de aceite de girasol, aguacate y palma, que habían sido mezcladas con aromatizantes y colorantes para que pareciese aceite de oliva. En la operación han sido detenidas nueve personas e investigadas otras dos, entre los que se encuentran los propietarios y administradores de cinco empresas privadas relacionadas con la industria oleícola de Jaén, Granada y Córdoba. A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, contra el mercado y los consumidores y falsedad documental. La Guardia Civil ha incautado numerosa documentación donde se ha comprobado la falsificación de albaranes de entrada-salida, cartas de porte, lugar de origen y destino. Con la falsificación de los albaranes y cartas de porte, impedía la trazabilidad de los grandes contenedores utilizados para el transporte de los aceites, los cuales podían tener su origen en la industria alimentaria u otro tipo, lo que implicaba otro peligro para la salud por la posible presencia de residuos perjudiciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!